Bien, y el sábado pasado se llevó aquí en la ciudad de Roldán, de la mano de desarrollo social, una capacitación, una charla sobre educación sexual integral. Esto tiene que ver, básicamente, apuntando a todo lo que son los valores, el caso de las relaciones de noviazgos, donde aparece también muchas veces la violencia. Bueno, en fin, una forma holística de poder abarcar todo lo que tiene que ver con eso y capacitaciones, obviamente, para docentes. Allí estuvimos hablando nosotros con los organizadores, el caso específicamente de desarrollo social, sus integrantes, como así también la presencia de algunas diputadas a través del poder legislativo de la provincia. Esto es importantísimo para seguir llevando adelante el abordaje sobre ESI, educación sexual integral. Charla, entonces, en Sala de Italia, llevada adelante el último sábado, organizado también a través de Desarrollo Social de la Municipalidad de Roldán. Hoy arrancamos una serie de jornadas que hoy en el día es para docentes de secundarios, para trabajar el tema de la educación sexual integral en las escuelas, y brindar herramientas a los docentes, en este caso, para trabajar la problemática de la violencia, pero nosotros lo hablamos desde la positiva. Por eso vamos a trabajar vínculos saludables y noviazgos saludables. Es una jornada marcada dentro de la educación popular para que las y los docentes puedan tener herramientas para multiplicar con los y las adolescentes dentro de la escuela. La intención es que se empiece a aplicar efectivamente la ley de educación sexual en las escuelas y reducir las situaciones de violencia. Brindarles herramientas para que puedan estar aplicándolas en las escuelas con los y las adolescentes. Básicamente tiene que ver con la experiencia y con el discurso también de muchos docentes que nos han hecho saber de la preocupación de ciertas situaciones que se generan dentro del ámbito educativo, pero también lo que nos motiva mucho a hacer esta jornada, que nosotros por eso le ponemos de sensibilización, porque sabemos que todavía hay un montón de actitudes y de conductas que están muy naturalizadas. Y sobre todo en esto, en adolescentes, que no dejan de ser conductas muy violentas y que a raíz de eso se desencadenan un montón de situaciones que después lamentablemente terminamos conociendo hasta lo que son los casos más extremos de femicidios. Entonces un poco es sensibilizarlos entre nosotros, primero los adultos, que somos los responsables de alguna manera y en este caso el rol docente, de registrar esto también, me parece, porque también nosotras gente adulta estamos atravesadas por lo cotidiano, por nuestras historias y todavía tenemos que desaprender estas cuestiones. Y bueno, entonces lo que más nos estimula es esto, poder desnaturalizar, poder registrar y después ver qué hacer con esto, que era lo que decía Ceci. Bueno, ahí van a venir las herramientas, cómo lo hacemos, que también un poco esto de las herramientas es construirlo entre todes, o sea, empezar a pensarlo, cuáles son las maneras de poder acercar a los jóvenes. La verdad que muy contentas, empezamos con el tema de talleres, hace poquito creamos el área de género, diversidad, niñas y familia, y bueno, estábamos tratando de articular para hacer estos talleres de promoción y de prevención de derechos. La idea es llevar herramientas a las instituciones de la ciudad. En este caso vamos a hablar de ESI y de Noviazgo Saludable. Nos acompaña Silvana Di Stefano, diputada provincial, y Georgina Orgiani, también diputada provincial, quienes van a estar dando la introducción a la charla y después va a estar a cargo de la coordinadora del área, Cecilia Anzin, y Noelia Coriamoya, la psicóloga del taller. En primer lugar, quiero felicitar a la Secretaria de Desarrollo de la Municipalidad, a Betia Nodesti, a todo su equipo, al Intendente Daniel Escalante también, por la decisión de trabajar estas temáticas que nos parecen muy importantes, ya desde la creación del área de género, es una decisión muy importante. Y nosotros acá, junto con la diputada Georgina Orgiani, trabajamos mucho estos temas en la Cámara de Diputados y Diputadas, principalmente porque nos interesa la Ley de Educación Sexual Integral y también todo lo que eso lleva, porque uno tiene que mirar esa educación sexual integral, como bien la palabra lo dice, en forma integral, aspectos psicológicos, biológicos, éticos, sociales, que llevan y ayudan a la construcción de subjetividad de todos nuestros niños, niñas y adolescentes de edad escolar. Así que, trabajando siempre para que esa educación sexual integral pueda ser ley en nuestra provincia, para que también podamos tener una ley de educación provincial, que aún no la tenemos, y por supuesto también abordando temas que nos parecen importantes desde la Cámara de Diputados. Silvana, ¿qué tan importante, te lo pregunto desde lo personal, qué tan importante puede ser que haya una asignatura educación sexual integral en las escuelas? Lo que pasa es que ahí está el tema, no es una asignatura puntual, sino que es transversal a todo el sistema educativo, o sea, no vamos a tener una materia que sea educación sexual integral, la vamos a tener incluida en lengua, en matemática, en sociales, en biología, en naturales. Que abarca todo. Exacto, que abarca todo, en formación ética, porque tiene que ver con la construcción de subjetividad de uno mismo, tiene que ver también con cómo me relaciono con el otro, cómo entablezco esa relación con el otro, a esa relación sana que tiene que ver, ese aceptar al otro, esa identidad de género, ese respeto a la creencia religiosa, a la cultura, a la formación ética de cada uno. Así que por eso es tan importante, porque no es algo que se circunscribe a una materia, sino que es transversal a todo el sistema educativo, desde que ingresan en el sistema educativo hasta que salen de quinto año. Me sumo al agradecimiento en la convocatoria, pero sobre todo a felicitar tanto a Betiana como a Daniel Escalante, la decisión política, porque esto ha sido una decisión política transversal, de crear estas áreas y de trabajar y de disponer dispositivos, justamente que ayuden a la prevención. Estamos convencidos de que la prevención es la herramienta para evitar que a cotidiano uno abra el diario y encuentre una nueva víctima, y que justamente ayer escuchaba a la mamá de Ángeles Rawson que decía mi hija no es una víctima, era mi hija. Bueno, yo me quiero poner en los pies de las familias que han perdido a un familiar, a una familiar en manos de un femicide y creo que desde nuestro lugar, de la responsabilidad institucional que el pueblo santafesino nos confirió, es nuestra obligación estar hoy en Roldán, un sábado de la mañana, acompañando esta importante iniciativa de la municipalidad y el lugar que nos convoquen, estar porque estamos convencidos que la prevención va a ser la llave que nos abra la puerta de reducir drásticamente los números que atraviesa nuestra provincia y que ha puesto de manifiesto que únicamente con la creación de un ministerio vacío de políticas públicas no alcanza.